Robinson Alarcón recomienda el libro de esta semana para todos los amantes de la lectura y la historia. Esta novela es de la autoría del escritor y poeta portugués José Saramago, titulada La Historia del Cerco de Lisboa. Los lectores en este texto podrán encontrar diversos temas enmarcados a la comunicación de la humanidad. De ahí pues viene otra historia y más historias. Es la vida de un corrector de pruebas, que trabaja para una editorial y le llevan un libro para corregirlo. El libro se llama La Historia del Cerco de Lisboa, donde en esa historia se narra que los cruzados sí ayudaron a los cristianos a sacar a los moros de Lisboa. Y a él se le antoja decir que no, que los cruzados no ayudaron a los cristianos. Es una novela que si vamos a hablar en pocas palabras, es una novela sobre la verdad, sobre la mentira de la historia. Que muchas veces nos cuentan cosas que sucedieron supuestamente. Por otro lado, te decía yo que Saramago nos enseña a descubrirnos ese misterio que somos nosotros mismos como seres humanos. La Historia del Cerco de Lisboa ganó en 1998 el Premio Nobel de Literatura, gracias a la estructura y descripción que manejó el autor al escribir estas historias que se derivan en Lisboa. La Historia del Cerco de Lisboa, el autor es José Saramago, autor portugués, un gran autor, premio Nobel de Literatura y es uno de los autores que yo recomiendo seguido. Las lecturas cultivan las inteligencias, las buenas lecturas, las lecturas bien comprendidas, aparte de que causan un placer estético inmenso en el ser humano y pienso que es uno de los pilares fundamentales para que el ser humano se forme, se descubra también a sí mismo. El escritor Robinson Alarcón vive hace varios años en Barranca Bermeja y recomienda este libro gracias al conocimiento que adquirió al leerlo e invita a la comunidad en general a conocer la novela literaria de este autor portugués, José Saramago.